El Departamento de Bomberos de Rogers respondió a un automóvil varado en la agua alta de la madrugada del domingo mientras las tormentas azotaban la región. El automóvil varado estaba en la intersección de la calle 53 y Village Parkway alrededor de las 5.30 de la madrugada. Pudieron sacar a los conductores de manera segura y no se reportaron heridos.